La justicia es un servicio público y su bien funcionamiento contribuye al sistema democrático y también al Estado de Derecho. Primero un honor, un honor que te nominen, segundo un honor que te inviten a exponer esta ceremonia republicana, democrática, donde intervienen los poderes del Estado, pero me ha dejado una buena sensación, me sentí cómoda, pude exponer las cosas que quería decir y considero que estuve también adecuada en las consultas que me hicieron, así que espero que haya causado una buena impresión y que estimen que tengo las competencias para el nombremiento. La perspectiva de género es un asunto que considero relevante porque tiene que ver mucho con las capacitaciones. Nosotros lo hemos visto al interior del Poder Judicial que fallar con perspectiva de género es un asunto que hay que estudiarlo, que hay que conocerlo y por eso el Poder Judicial ha hecho todo un montón de medidas y ha adoptado medidas, cuadernos de buenas prácticas para hacerlo.